Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en el modo historia Me callo, me callo, me callo, porque esto ya empieza Es el tercer episodio Si os recordáis, en el segundo fuimos por la noche a buscar al Zoran S Para llegar antes que nadie Uy, tonta, no digas eso Sí, soy bastante fuerte Claro, otra que tengo loquita, así es que Lo siento, Petra y Petra Elegal, pero es lo que yo quiero ¿Qué le pasa? La pone nerviosa No sé si haces esto, pero es como tu mayor fan Claro, tío Hablo luego con ella y ya está Porque pensaba que Magnus iba a ser más útil ¿Qué hora de hacer para no herir sus sentimientos? No quiero herir sus sentimientos ¿Ves? Bueno, pues tu broma tampoco está muy allá, eh Permite que te lo diga Tenía que suceder Tenía que suceder Puedes sacar las armas todos, chicos Sí, que llegara ahí por antes que nosotros No, no, no No hay momento para discutir, coño Mientras no haya creepers Nos los cargamos Oh, y esa espada encantada, Petra Rubén, sígueme y todo saldrá bien A ver, por culo Me voy a cambiar de arma Porque si no Aquí, salseo, salseo ¡Epa, tu casa! ¡Epa, la mierda! Pero, ¿cómo era para...? ¡Ah, que no tengo más flechas! ¡Joder! Ahora que empiezo a meter una flecha encantada, ¿no? ¡Epa, la caca! ¡Hola, tormenta Wither! ¡Chicos! ¡La tenemos detrás! ¡A correr! Hostia, pues es un buen refugio, ¿eh? Ahí la tormenta Wither no le encontrará ni nada ¡Lol! Hay como bloques invisibles, ¿no? ¡Lol! Esto es un sonido celestial Mierda Petra está mala Tiene virus Se ha convertido en zombie ¡Lol! No hay que hacer parkour Dejadmela a mí Es una trampa A ver, me pinta trampa, ¿eh? Si vamos todos ahí Ah, vale, claro, parkour Rubén Pero coja a Rubén, tío Que el pobre no puede Míralo Oh, eso es muy profundo Eso es muy, muy profundo ¡Ese! Le he dado a la D Le he dado a la D No siento Es que... No, acá Yo me meto en la historia Ahí Mierda Otro que cae Sí, seguro, Lucas Qué cabrón Joder No les miréis No les miréis Si no les miráis No harán nada Los demás estarán arriba, imagino Claro, tío No, ya les has mirado No les acerquéis Fuera Joder Si no me hubiera caído ¿Y la espada? ¡Rubén! ¡Vamos, Rubén! La verga ¿Otra vez a la entrada? ¿O qué es esto? ¿Aún habría que venir por aquí y todo? Ah, pues sí Más o menos, sí Están hablando con él Ya se está discutiendo Y ahora se pone esto En portugués No, 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 no Tú no tienes que ser la persona que cambie Nada, diría Magnus No, me voy yo ¡Venga! Toma por culo ¿Veis? ¡Estoy pasando por aquí ahora! ¡Super TNT! ¡Aquí he venido! Esto tengo que decidir, ¿verdad? Tienes que pegar el grado de la mitad 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 Dos pasillos iguales Chicos Yo me voy a por Magnus Y ya que entablao Ya que he hecho migas con él Pues me he quedado con él A ver, Petra ¿Qué te pasa? ¿Qué te he visto toser? Te voy a mirar lastimamente Vamos a hablar, anda Tiene hambre, bueno No, no, Petra No, no me pongas esa carita Me voy, cosen por culo Sigo a Magnus ¿Petra? ¿Estás bien? Me siento No quiero preocuparte Solo tengo algo que quiero discutir con ti en privado Vale, quiere pene Vamos a separar Dime, Petra, dime Dime, preciosa En este túnel oscuro O sea, ya se me ha puesto duro No, venga, a ver qué pasa Dime, preciosa Dime, preciosa Hostia No entiendo, no entiendo Píxeles morados en la skin Eso es malo La ha infectado o algo así Por así decirlo No, Petra, no, 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 no Vas a ir de esta A mí no me jodas, eh Hostia, Wither Claro, cuando El efecto que te dan Sí, sí, sí Yo lo entiendo Eso que tomas Se pasa a los 10 segundos siempre ¿Cómo se paraba? Hay pociones Y si no, un vaso de leche Ahí va Joder, yo he estado otra vez Sin mirar a ningún sitio ¿Qué manera de subir es esa, Petra? No, no Siempre se queda al límite el amuleto ¿Cómo se la juega? Ah, claro Esto es todo mal A la pobre Tírate aquí conmigo Ve por ayuda A la mierda Yo me las apañaré Pero que baje Rubén, porfa No, Rubén Ven conmigo Rubén No, no Rubén, no Pues nada Sabes qué bichoso hay aquí Es una mina Así que, ah, a ver Lo primero es coger el amuleto No vaya a ser Hostia Sucede como cuando Con Magnus Hay que acercarse Parece aquí una pared Parece un iluminador Más que nada Voy a ir más rápido Y yo también Lo tenemos aquí delante Cada vez ilumina más Esta mierda, eh Por aquí Buah, como esquivo Vale, ahora por aquí Por aquí Esto ya está aquí Iluminando Venga, va Aquí tiene que estar Hostia, esto es muy raro, eh Vamos para adentro Se ha dejado de encender Se ha dejado de encender Se ha apagado Lol Lol Este tío Tiene aquí montada La del partner En toda regla Al cabrón Vamos a ver Vamos a ver Qué hay por aquí Es que no veo Absolutamente Nada Especial Aquí dentro Es todo lo mismo Oh, mira ahí Ah, mirad Aquí hay como cuatro De estos de la orden Entonces Soren Creo que se mueve Está aquí Ah, pues no Hay que ir Hay que ir al verde Este es el de Magnus A lo mejor Magnus está aquí dentro Con el Super TNT Ya empezamos El fantasma Es el Soren Aivor, tío Me cago en la puta Pues es Aivor, tío Madre de que parió ¿Por qué estás tú Aquí, bitch? Hala Otra vez En portugués Ya, bitch Entrotarla Qué plan Los cojones Claro, que lo y tú sí Pero sí Es un par de las Te voy a detener Esa es mi Petra ¿Cómo me pones? Si es que Dale No, 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 no No, no, no Aquí se puede liar No podéis irse de aquí Va a hacer algo Con la orden Eh, ahí A lo mejor Tiene razón, eh A lo mejor Tiene razón Hostia Tiene razón Tiene razón ahí Yo creo que tiene razón Pero si le da ola Lo estoy pensando Y a lo mejor Tiene razón Ah, la otra poción De visibilidad Hijo de puta Mano de velocidad Me llega a enganchar así ¡No! 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 Otra Te relajas, eh Aivor Santos Tiene razón ¿Qué va a hacer? Ahora Ahora ¿De visibilidad? Lo sé ¿Qué va a hacer? Todo lo que quieras, slimeball. No vas a escapar, tío, es que es imposible pillarle así. ¡Ah, mira! Endo de la raya, Ibor. No te dejamos de salir de esto. ¡Esto está en ti, chico de maldita! ¡No hay tiempo para esto! ¡Jesse, Petra, aún más de vosotros! ¿Esta parada de valiosos que nunca ha visto? ¿Qué está pasando? He encontrado a Ibor. He parado. ¡Jesse lo hizo, por lo tanto! ¡Vamos! ¡No habéis parado nada! ¡No habéis parado nada! ¡No! ¡Hijo de la grandísima furcia! ¡Cabron de mierda, tío! Están engañados y les va a costar la vida. Pues bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el capítulo. Vamos a ver que nos deparará. Hasta la próxima vez, en Minecraft Story Mode. En el camino de respuestas, todos nuestros héroes encontrados en la armadura de Soren, fue decepción y traería. Locked en una cámara oscura, profunda en la monta de Soren, mientras que el orden de la piedra se despliega hacia cerca de una incertidumbre, nuestros héroes tienen que preguntarles si encontrarán un camino de esta oscura oscura. ¿Hay alguna manera para curar la enfermedad de Petra? ¿Los encontrarán un camino para derrotar la tormenta de Soren? ¿O permanecerán a la piedra, mientras que continúe en su rampa en todo el mundo? Solo el tiempo nos diríamos. Pues bueno chicos, usaron el arco, claro, si es que el arco era la clave. Veamos qué más nos dicen. Le dan a Axel amuleto, claro que sí, tío. Es lo que hay que hacer. Los 500 hicieron el portal del amuleto, bueno. ¿Qué más? ¿Tú fuiste por la noche o por la mañana? Por la noche, claro. Es que por la mañana había que esperar mucho, tío. Pues bueno chicos, eso ha sido todo por esta serie. He durado tres capítulos, yo pensaba sinceramente, pues claro que iba a durar pues cinco, pero oye, nos dejan ahí con el... morbillo de qué va a suceder. Y sin más dilación, acaba este capítulo del segundo episodio de Se Requiere Asamblea. Nos veremos en el tercer episodio inmediatamente cuando salga tendréis aquí un vídeo diario de cada capítulo. Así que bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este segundo episodio y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, pendejitos!